Queridos nicaragüenses, estamos enfrontando días de fuerte preocupación y creciente inquietud, días en los cuales la fragilidad humana y vulnerabilidad de las presuntas seguridad y certeza son asediadas a nivel mundial por el coronavirus, delante del cual se están plegando las actividades más significativas de nuestra vida. Es un escenario particular y preocupante a nivel mundial. Nosotros todos los creyentes y no creyentes tenemos que estar juntos para demostrar nuestra unidad y la solidaridad, de manera especial con los más vulnerables. Todos somos potenciales y posibles laboratorios de misericordia que pueden y deben, en varias maneras, abonar para superar estos tiempos duros de la humanidad. Aquellos creyentes ponemos nuestra esperanza en Dios y todos conjuntamente la ponemos en la fuerza de la humanidad. También porque Jesús, como figura histórica, viene definido en la liturgia antigua como amante de la humanidad. Estoy convencido que aquí está la llave de la lectura de nuestros tiempos, de nuestra vida, también aquella familiar y profesional. Y antes de defender nuestras posiciones y intereses personales, tenemos que tomar en cuenta que somos simplemente frágiles, frágiles humanos, que tienen su única fuerza en la fe y en la humanidad, que nos unen y nos salvan. Me permito dirigirme a todos ustedes nicaragüenses como representantes del Santo Padre aquí, en Nicaragua, pidiéndoles de unirnos espiritualmente en oración y en comunión con el Santo Padre Papa Francisco, mañana, viernes 27 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Managua, para rezar con Él y para afrontar estos momentos de incertumbre del mundo con fe y esperanza. Lo podemos hacer a través de los medios de comunicación que lo van a transmitir en directo desde el Vaticano. Durante este momento de alta espiritualidad, el Santo Padre va a conceder a todos los que se unen a este momento de oración a través de los medios de comunicación, la indulgencia plenaria, y va a impartir la bendición urbi et orbi. De este encuentro espiritual vamos a salir todos, no solamente más unidos espiritualmente, sino también con una renovada fuerza de humanidad responsable para poder ser capaces de afrontar estos tiempos de prueba con mucha fe, esperanza y generosidad. Que Dios bendiga a todos. Gracias.